Música Todos son promesas, las promesas de los gaseros, las promesas de los floteres, las promesas del dique flotante. Sí, es que nos queda un mes de trabajo, nada más. Esto es desesperación, pero cada vez va a ser peor. Desesperados, pero sobre todo cabreados. Los trabajadores de Navantia se han echado a las calles de Ferrol para gritar contra las promesas incumplidas. A solo tres semanas de que se les acabe el trabajo en el astillero, ni dique flotante, ni floteles de Pemex, ni gaseros para Repsol. Estos cuatro buques, una inversión de 800 millones, se van finalmente para Corea y Japón. La plantilla habla de desidia gubernamental. La Junta asegura que los floteles acabarán en Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los trabajadores Navantia-Ferrol podrían vivir sus últimas Navidades en el astillero. Los que ya no podrán decir lo mismo porque hoy han recibido la carta de despido son los empleados de Freiremar, en Vigo. 101 de los 114 que hay en plantilla se quedan en la calle, todos sin el abono por liquidación. La empresa alega falta de dinero y pospone hasta enero el pago de las indemnizaciones. Algunos incluso se van a casa con nóminas pendientes de cobrar. En la ciudad olírica está la planta de elaboración de la que es la cuarta pesquera de España. No nos pagan ningún finiquito, ni liquidación, ni nada. Nos di que no ten liquidez. Por lo tanto, no creemos que sea cierto porque durante años no han tenido poquito dinero. Cuando parecía semienterrado en el almacén, el caso Marcial Dorado resucita. La Junta admite que destruyó expedientes sobre el narcotraficante. En total, cinco expedientes que estaban custodiados en este centro de FP de Vigo. Las instalaciones se inundaron y los archivos fueron eliminados como consecuencia del deterioro que sufrían. Una documentación que, por tanto, ya no podrá ser remitida al Parlamento. El PP le resta importancia. Dice que son contratos menores. La oposición asegura que esto es solo la punta del iceberg. La Fiscalía asegura que la sentencia del Prestige no se ajusta a derecho y que por eso están estudiando las posibilidades de recurrirla. Torres Dulce ha sido tajante al mostrar su absoluta discrepancia con el fallo judicial. Conductente también ha sido, pero en otro sentido, el que era presidente del Gobierno en 2002. Hay alguien que está en plena forma que ha escrito recientemente que nosotros no hundimos el barco. Y cosa que agradezco, pero que es verdad, no lo hundimos nosotros. Estamos acostumbrados a que organizaciones no gubernamentales alerten de situaciones críticas en países subdesarrollados. Por eso quizás le sorprenda saber que el 27% de los niños españoles menores de 5 años se encuentra bajo el umbral de la pobreza. O sea, 2.200.000 niños. El porcentaje en Galicia es un poco menor, pero no consuela. El 20,1% de los pequeños gallegos sufre una situación de grave desprotección. Cada día mueren en el mundo 18.000 criaturas y lo que es peor, por causas evitables. Marcial Dorado vuelve a cruzarse en la agenda del presidente de la Junta. De nuevo, su relación con el narcotraficante regresa al Parlamento y esta vez para dejar en situación delicada al Gobierno gallego. La Junta ha admitido que destruyó expedientes sobre Dorado. Unos expedientes que estaban custodiados en un centro de FP de Vigo que sufrió varias inundaciones. Ague ya ha pedido que se depuren responsabilidades. Hubo contratos con empresas de Marcial Dorado, pero no se facilitarán al Parlamento. El motivo, algunos se destruyeron deliberadamente. La Junta lo admite en un escrito remitido a Ague el 11 de noviembre. En él reconoce que había en un centro de FP de Vigo cinco expedientes que se encontraban en el sótano por falta de espacio en las dependencias de la Junta. Pero asegura que no se encontraron los expedientes en ese archivo. Va más allá. Explica que este centro de Colla estaba muy deteriorado. Especialmente el sótano, que se utilizaba como archivo. Allí hubo sucesivas inundaciones. Y esas inundaciones afectaron gravemente a muchos de los expedientes que estaban allí archivados. Por lo que tuvieron que ser destruidos. Queremos que nos digan clariño si cumpliron a ley. Porque ben sabedes que non se poden facer así as cousas. Y segundo, si se destruiron expedientes, por favor, que a Xunta de Galicia nos diga con nome, sea apelidos, quen foi a persoa responsable da toma de decisión desta destrucción. El PP resta importancia al asunto. Asegura que son contratos menores por importes que non llegan a 6.000 euros. E cree que as explicaciones da Xunta evidencian que non quere ocultar nada. É unha demostración de que a Xunta respostou exaustivamente á demanda da oposición. Pero isto non convence a la oposición, que cree que é só a punta del iceberg e que sigue manifestando sú queja por a falta de documentación, especialmente na referida a posibles contratos con el Sergas. A Consellería de Traballo reconoce que se perdió esa documentación relacionada con Marcial Dorado, pero o discurso nas distancias cortas parece ser o contrário. O presidente da Xunta ha mostrado sú total desconocimiento sobre este suceso. Así o ha manifestado esta mañana en Lugo. Recalca a Feijo que toda a información de la que dispone a Administración gallega está enviada. Pues non tengo esa información. A información de toda a documentación disponida da Xunta se ha remitido e a Vicepresidencia e a Dirección General de Relaciones con o Parlamento é a que le pode dar esa información ou cualquier outra. Lo que sí está claro é que todo o que tenemos se ha mandado. Beatriz Sextallo se quedará de momento sin poder ver as imágenes de las cámaras que habrían grabado o suposto intento de atropello a un guardia de seguridad. A diputada pidió o vídeo, pero o Parlamento se lo ha denegado. Este que van a ver, este, é o momento en que Sextallo salía de unha reunión con a presidenta da Cámara gallega. Pilar Rojo foi a encargada de decirle que a mesa había dicho non a sú solicitud. Os servicios jurídicos han entendido que vulnera a lei de protección de datos. En os juzgados, o caso será llevado finalmente por o número 2 de Santiago. Será el juez Vázquez Taín el encargado de llamar al denunciante para que ratifique su denuncia y a Sextallo por si quiera acudir con un representante legal. Si la denuncia sigue adelante, el juzgado se inhibirá a favor del Tribunal Superior de Justiza al ser Sextallo aforada. Las barricadas, los neumáticos ardiendo y los gritos de protesta han vuelto esta mañana a ferrol. Los trabajadores de Navantia se han echado a la calle hartos de promesas incumplidas. En solo tres semanas, las gradas del astillero se quedarán vacías. A partir de ahí, el futuro se ve tremendamente negro. Este viernes, conocían el que puede ser el golpe de gracia. Gas Natural y Repsol han entregado la construcción de cuatro gaseros a astilleros de Corea y Japón. La plantilla acusa al gobierno de falta de interés y desidia por no presionar a tiempo e intentar conseguir un contrato que les hubiese dado al menos un balón de oxígeno. Creen que se trata de una decisión política y esperan que esa adjudicación tenga marcha atrás. Todos son promesas. Las promesas de los gaseros, las promesas de los floteres, las promesas del dique flotante y en ningún aspecto se concreta absolutamente nada. El ámbito político va a notar la presión porque intentan indudirnos el miedo y el miedo va a cambiar de bando radicalmente. Con la nula voluntad por parte de los políticos de darnos trabajo para poder quitarnos 40 años de derechos laborales adquiridos. Esto es desesperación, pero cada vez va a ser peor. Si la adjudicación de los cuatro gaseros a esos astilleros asiáticos es definitiva, entonces el sector naval ferrolano estaría abocado a la desaparición. Navantia perdería un contrato de 800 millones de euros y 17.000 personas en la comarca de Ferrolterra se quedarían en la calle porque dentro de tan solo tres semanas terminan la construcción del único buque que tienen ahora mismo entre manos. El resto de las opciones del futuro sigue sin concretarse. La construcción del dique flotante continúa pendiente del permiso de Bruselas y la adjudicación de los hoteles de Pemex no se conocerá hasta diciembre. El gobierno gallego sigue dando por hecho que vendrán a Galicia pero lo cierto es que hay 11 competidores para hacerse con ese contrato. Estamos, como le digo, centrados absolutamente en que Pemex o goberno mexicano asuma os compromisos adquiridos. Si le preocupa a Xunta e o goberno, a situación de Navantia que leva sete anos sin conseguir novos pedidos, novos contratos, es encarga de traballo. Yo creo que urxe que o goberno central dé unha resposta a os asteleiros públicos da Ría de Ferrol. A mí me preocupa extraordinariamente como se están perdendo contratos e como tamén hay empresas que teñen unha forte implantación en España que tamén optan por outro tipo de asteleiros. O único que fai a Xunta de Galiza é mentir, como é evidente, que está mentindo sistemáticamente a sociedade de Galega cos contratos de Pemex, contratos que non existen. E non existen, non porque o digámos nos, senón porque mesmo a dirección da empresa Pemex, así o tendito, non poden existir porque estamos diante dun proceso de licitación pública. Más situaciones complicadas. Os empleados de la planta de Freire Mar en Vigo se han presentado esta mañana en sus puestos de trabajo, pero lamentablemente solo para recoger la carta de despido. Se quedan en la calle 101 de los 114 trabajadores que forman la plantilla. Ni siquiera recibirán el abono por liquidación. La empresa alega falta de dinero. Hoy en casa la despedida era especialmente amarga. Después de 13 años trabajando en Freire Mar, Javier se sube al coche para ir a recoger la carta de despido. Yo me quedo en la situación que tengo mujer e hijo. Estos non nos quieren pagar nada, porque non nos quieren pagar nada. Es el camino de siempre, pero pesa máis que nunca. De los 114 empleados que el grupo tiene en Vigo, 101 se quedan en la calle. Y lo hacen además sin rastro del abono por liquidación. La empresa ha pospuesto al menos hasta enero el pago de todas las indemnizaciones. Nos dais al segundo duro, no nos pagan ningún finiquito, ni en liquidación, ni nada. ¿Cómo te explicas a un niño de cinco años que tú ahora no te quedas sin trabajo, que no sabes cómo vas a hacer? Todas tenemos familia, con niños pequeños. Mientras Freire Mar alega falta de liquidez, son muchos los trabajadores a los que el grupo todavía debe dinero. En el caso de Vanessa, más de 300 euros correspondientes a la paga del mes de julio. Se ha reclamado, pero nada. Dicen que no tienen dinero. Y bueno, supongo que a partir de ahora, pues un juez dirá. Achacan lo ocurrido a una gestión penosa, pero además creen que la intención de Freire Mar es continuar adelante, prescindiendo de la planta de elaboración. Que quieren seguir siendo armadoras, como eran antiguamente. No elaborarlos, sino solo pescar y venderse. Claro, de esta forma que estamos mirándonos y que vamos a financiarlos, no. Ya con la carta de despido en la mano, han convocado una manifestación para el próximo jueves. La organización ecologista Arcoiris ha presentado hoy el anuncio de recurso de casación a la sentencia del Prestige. Lo fundamentan en la existencia de un delito ecológico por quebrantamiento de forma y vulneración de derechos fundamentales. De no aceptarlo el Supremo, irán a Estrasburgo. Dicen que tienen el apoyo de la mayor parte de asociaciones ecologistas del país y también el del pueblo gallego. Sobre la presentación del otro recurso, el del gobierno central lo han calificado como una huida hacia adelante. Como una asociación ecologista, lo que queremos es que el caso, la catástrofe medioambiental más importante del Estado y casi de la historia de este país y de Europa sea resuelto por el Tribunal Supremo y que crea una jurisprudencia. La Fiscalía también ha mostrado hoy su absoluta discrepancia con la sentencia. Torres Dulce ha llegado a asegurar que no se ajusta a derecho y por eso están estudiando las posibilidades de recurrirla. El caso volverá también al Parlamento gallego porque los grupos de la oposición buscan un pronunciamiento del presidente de la Junta. Es un recurso hipócrita dado que elude a depuración de responsabilidades penais por parte de los responsables políticos. Neste caso, houve un pacto de Estado efectivamente para non permitir que se depuraran a responsabilidades penais. Presentamos una pregunta para que explique si vai a participar o a presentar unha demanda polos danos do prestigio non só de carácter civil sino tamén de carácter penal. O que se trata certamente é de que o responsable último de que Galicia sufixe esta catástrofe medioambiental pague as consecuencias da reparación do dano que el fixo. Reconoce que se pudo reaccionar tarde pero pouco máis. José María Aznar, presidente do gobierno cando ocorrió a tragedia do Prestige tiene claro que a sentencia demuestra que ellos non fero que hundieron o barco e que houve unha manipulación gigantesca con un solo fin derribar a sú equipo. Esa sentencia como todas as sentencias hai que acatarlas pero é unha sentencia moi esclarecedora. Eu creo que allí se intentou unha operación moi clara de manipulación en o sentido de dicir todo vale con tal de derribar ao gobierno. E por tanto se un barco se parte no mar pois a culpa a tiene o gobierno e se caen cuatro rayos a culpa tamén a tiene o gobierno. E sobre iso se face unha manifestación de radicalismo verdadeira. O plazo terminaba este viernes pero o juez Taín ha decidido levantar hoxe o secreto do sumario do caso asunta. Mañana miércoles recibirán unha copia das investigaciones as partes personadas é dicir os padres da niña Rosario Porto e Alfonso Basterra ambos imputados por asesinato e en prisión preventiva e a asociación pro derechos de la mujer e a infancia Clara Campoamor. Desde o primeiro momento o caso estuvo bajo secreto do sumario cando se cumpliu un mes de os hechos o juez e o fiscal decidieron prorrogarlo un mes máis para que llegasen todas as pruebas de laboratorio que estaban pendentes. Conoceremos por tanto pouco a pouco máis detalles sobre a investigación do caso asunta. Hacienda estrecha o cerco sobre o duque de Palma a agencia tributaria confirma que Aizún facturou servicios vinculados a Ordangarín para defraudar. Sobre a posibilidad de un pacto con o fiscal con vistas a eludir a cárcel Torres Dulce ha sido tajante non se contempla. Este é o que dice Hacienda que hizo a Iñaki Ordangarín ser quien é. Por ser o marido de unha infanta de España lo contrataban e sobre o que facían sus labores de asesoramiento asegura a agencia tributaria no hai nada de nada ni un documento ni un dossier só explicaciones vaporosas. Todo isto dice Hacienda se lo deducía en sus declaraciones con un tipo impositivo máis bajo. La que non aparece en este informe é doña Cristina por iso o juez dá un tirón de orejas á agencia tributaria e á la UDEF para que le remitan os datos que faltan. Su tardanza asegura Castro genera retraso en la instrucción e sobre un posible pacto para que Ordangarín pudiera eludir a cárcel o fiscal general está jante. Ni a fiscalía anticorrupción ni a fiscalía general do estado han contemplado ni contemplan ningún pacto con ninguna de las partes. Non habrá pacto e pese a lo que a sú defendido se le viene encima el abogado de Ordangarín sigue creyendo que non irá á cárcel. Non, non as contemplo. Pero para saber se iso sucede aun queda moito. UGT e seu secretario general Cándido Méndez se sitúan en a diana da Audiencia Nacional que acaba de preguntarle ao fiscal se deve admitir á trámite a denuncia presentada por o sindicato Manos Limpias que os acusa entre outras cosas de falsedade estafa e malversación indebida. O juez Pedraz considera posible a existencia de unha infracción penal o sea que UGT se financiase con fondos públicos con dinero que en teoría iba a ser destinado á cursos de formación. Ni escraches ni asaltos al Congreso ni quemas de contenedores a partir de ahora os españoles se lo pensarán moito antes de realizar este tipo de prácticas so pena de multas que poden llegar ás 600.000 euros son algunos de los aspectos recogidos en la nova y polémica Ley de Seguridad Ciudadana las principales asociaciones de jueces del país la califican de autoritaria e innecesaria. Es craches según aparecieron en nuestras vidas se pensó en acotarlos y en poco tiempo la policía tendrá la herramienta para hacerlo el gobierno permitirá que puedan crear zonas de seguridad donde consideren oportuno una manzana un edificio un bar quien se salte ese límite cometerá una infracción que podría llegar a considerarse muy grave tendría que pagar hasta 600.000 euros lo mismo que podrían desembolsar quienes participen en acciones como rodear el Congreso se acabó el 25S sin pagar por ello concentrarse cerca de instituciones del Estado sin haberlo comunicado suficientemente se considerará una infracción muy grave si además se les ocurre grabar a un policía aunque vaya de paisano vayan sumando ponerles una cámara delante y distribuir esas imágenes se considerará un atentado contra su honor infracción muy grave y hasta 600.000 euros la infracción muy grave será también encaramarse a edificios de interés como centrales nucleares o aeropuertos por practicar este tipo de escalada habría que pagar también hasta 600.000 euros el honor de la policía queda salvaguardado también las infracciones solo graves insultarlos o amenazarlos en cualquier circunstancia también conlleva la sanción se podría pagar por ello hasta 30.000 euros la misma sanción para los que piden un disturbio con la cara tapada si no se les puede identificar tendrán que pagar hay que acatar la sentencia aunque duela es lo que ha dicho el fiscal general del estado sobre la decisión de Estrasburgo que está derivando una salida masiva de presos de las cárceles españolas Torres Dulce compareció en el congreso de los diputados para explicar los criterios con los que la fiscalía va a defender los derechos de los ciudadanos hoy ha sido aprobada la salida de otros 13 etarras y de una grapo entre ellos se encuentra el autor del atentado de Vic este hombre que cumplía condena en la prisión de Monterroso de entre rejas ha salido ya el grapo gallego Jaime Simón Quintela miembro del grupo revolucionario antifascista primero de octubre fue detenido en 1985 por el asesinato de un promotor inmobiliario y condenado a 163 años de cárcel la defensa del eurenzano de la estricnina que envenenó a su socio insiste en que fue condenado sin pruebas el tribunal superior de justicia se celebraba hoy la vista de la apelación de una sentencia que fijó en 17 años de cárcel la pena para este hombre por un delito de asesinato José Luis Álvarez de 61 años dejó una bolsa con una bebida envenenada colgada en la puerta de la finca de la víctima esta moría a las pocas horas de ingerirla el móvil del crimen la enemistad entre ambos por desavenencias en una sociedad que habían creado la defensa argumenta que el acusado acudió aquel día a un monte de Maceda a recoger setas y que se dejó olvidada la bolsa el 20,1% de los niños gallegos vive por debajo del umbral de la pobreza un porcentaje todavía mayor en el caso de España donde el 27% de los menores de 5 años se encuentra en una situación de desprotección grave el equivalente a 2.200.000 niños son los datos de la pobreza de un país desarrollado los ha presentado hoy UNICEF con motivo del Día Internacional del Niño que se celebra mañana la situación ha empeorado a raíz de la crisis la organización apuesta por trabajar a nivel político para que se les garanticen servicios básicos en tiempo de recortes desde 8.000 nenos que morren cada día por causas que pueden evitar pero son nenos menores de 5 años las causas son por ejemplo que no tienen acceso a una vacuna por ejemplo da polio que no tienen acceso a alimentación están sufriendo desnutrición nos podemos suministrar alimento terapéutico que os custa 1,2 euros un día imagínate con que pouquinho podemos hacer que un neno sobreviva la Junta no va a dar marcha atrás Galicia aplicará el copago en la farmacia hospitalaria para cumplir la ley y equiparar a nuestra comunidad con el resto es el argumento que da la Junta esta mañana una representación del colectivo se ha reunido con la consellera de Sanidades durante una hora un encuentro que han calificado de negativo de hecho anuncian nuevas medidas de presión para exigir la retirada del copago los alcaldes que han impulsado esta plataforma siguen manteniendo que sus ayuntamientos asumirán el coste para impedir que sean los enfermos los que paguen una medida que consideran ideológica y con un único objetivo privatizar la sanidad eso no lo vamos tolerar ningún consello sobre todo los consellos parecidos a los meus consellos rurais galegos que incluso ponemos cara en nombre apelidos a los ciudadanos vamos a permitir que ningún ciudadán pase a puros por culpa de una política totalmente injusta vamos a seguir en la luita social exerciendo presión social que a presión social conseguimos esta xuntanza y que a presión social vamos a conseguir también que nos aplique este copago en nuestro país la batalla municipal que se libra contra la subida del canon que Xunte y Sogaman ha acordado para el próximo año va camino de convertirse en una insumisión general con una excepción la de los regidores del PP que se quedan al margen hasta 90 alcaldes de Galicia han dicho que no pagarán más para compensar a Sogaman los millones que dejarán de ingresar a raíz del gravamen impuesto por el gobierno central a la producción eléctrica los discolos han marcado una estrategia común que no descarta incluso encierros en el mes de diciembre los socialistas han anunciado que pedirán una auditoría económica y medioambiental de la empresa queremos saber si medioambientalmente es un proceso que siga compensa que siga siendo bon para Galicia o no y a eso hay que dar explicación que nos ten que dar explicación que el accionista mayoritario es decir la Xunta de Galicia ten que decir cómo está esa situación hay algunos concellos que pretenden confundir los ciudadanos porque les suben moitísimos los impostos si buscamos un chivo expiatorio por un euro o mes en la factura de la basura pues hacemos algo que puede disipar la responsabilidad de subir los impostos municipales espectacular salida de vía la que protagonizaba esta tarde un camión en la 52 a la altura de Rivadavia sucedió alrededor de las cuatro y media de la tarde el conductor resultó herido lebe ni siquiera tuvo que ser trasladado al hospital pero la carga que transportaba quedó esparcida por la carretera se trataba de grandes ejemplares de pez espada que transportaba desde el puerto de Vigo varias patrullas de la Guardia Civil tuvieron que regular el tráfico en esta zona de la autovía es Elena Poniatowska la estritura mexicana de 84 años ha ganado hoy el premio Cervantes considerado el galardón más importante de las letras hispanas el premio dotado con 125.000 euros reconoce este año la trayectoria de esta periodista y activista que llegó a México con solo 10 años escapando de la segunda guerra mundial una de las constantes en su obra es la presencia y reivindicación del papel de la mujer las luchas sociales y las injusticias de origen aristocrático Poniatowska es conocida por su defensa de las políticas de izquierdas premio Ondas medalla de las artes de Francia premio Rolling Stone medalla Castelao Latin Grammy Awards a este paso no le van a caber los reconocimientos en el mueble del salón una de nuestras voces más reconocidas y reconocibles la de Luz Casal ha recibido hoy un nuevo galardón el premio nacional de las músicas actuales el jurado ha destacado su voz cálida una voz que se graba en la memoria y que ha sido la guía de un camino fértil que empezó en el rock y que abrazó luego géneros tan distintos como las baladas o los boleros una trayectoria que le ha permitido llegar a públicos y generaciones muy diversos su último trabajo ¿por qué no vuelves amor? llegará a las tiendas a finales de noviembre pues la casualidad ha creído que hoy después de hablar de estas dos mujeres premiadas recordemos una fecha muy especial tal día como hoy de hace 80 años las mujeres acudían a votar por primera vez en España fue después de una dura negociación en las cortes de la segunda república por aquel entonces había en la cámara tres diputadas pero solo dos de ellas acudieron a votar Clara Campoamor principal defensora del sufragio femenino y Victoria Kent que votó en contra porque defendía que las mujeres no estaban preparadas todavía para votar por 161 votos a favor frente a 121 en contra las españolas aquel noviembre de 1933 pudieron acudir a las urnas solo podrían repetirlo en el 36 porque la guerra civil y la dictadura suprimieron de nuevo ese derecho después hubo que esperar hasta 1977 para poder volver a ejercer nuestro derecho al voto pues así echando la vista al pasado recordando ese derecho nos vemos hoy se quedan con estrellas del tiempo y después como siempre vía V hasta mañana chau 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 Gracias por ver el video.